En la onda local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza. Muy buenas tardes, es lunes 3 de junio, comenzamos Red Refugio y a continuación os vamos a presentar y avanzar los temas y contenidos que vamos a tratar en el programa de hoy. Jorge Drexler, una vez más en Red Refugio, esta vez con un tema del año 2004 que aborda el conflicto israelí en Palestina, milonga del moro judío. Y una película de 2021 sobre el origen de la catástrofe palestina, más conocida como Nakba. La película Farha relata que está Nakba desde los ojos de una adolescente. El derecho al retorno, la Nakba y el éxodo palestino por la ocupación israelí. El genocidio que vemos hoy en Gaza tiene su origen hace ya 76 años. Conoceremos la historia, los motivos y la situación de las personas refugiadas palestinas. Y como siempre, en nuestra sección de efemérides tendremos tiempo para recordar algunos sucesos como la masacre de Tiananmen o la erupción del volcán de fuego en Guatemala y sus terribles consecuencias. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño. Controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ve. Van mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos y todas a Red Refugio un lunes más a este programa que hacemos desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en la Onda Local de Andalucía. Yo soy María José García y como cada lunes estoy aquí para hablaros de personas refugiadas, de migración, de asilo, para acercarnos a los derechos humanos de estas personas. Y ya sabéis que el objetivo de este programa es conocer de primera mano los motivos que obligan a miles de personas refugiadas cada año a huir de sus países y también sensibilizar e informar en materia de asilo y migración. Y en este programa me acompaña cada semana un voluntario en CEAR, Luis Mimillán, que bueno, lleva ya al frente de este programa más tiempo que yo. Lo tenemos unos días fuera por algunos asuntos personales, pero desde aquí le mandamos un abrazo deseando que vuelva pronto. Ya sabéis que lo echamos mucho de menos cuando nos falta. Él siempre nos deja el trabajo hecho, sugerencias, contenidos, que bueno, los veremos ahora. Ya hemos avanzado algunos de ellos al principio del programa. Y nada, aquí lo esperamos de vuelta prontito. Ahora vamos con el tema de hoy. Bueno, todos y todas sabemos que estamos siendo testigos desde hace meses de un genocidio en la franja de Gaza, pero hoy queremos ir un poquito más allá, más allá de ese mes de octubre de 2023, cuando comenzaba lo que hoy estamos viviendo. Hoy nos remontamos al año 1948 y a la NACBA, que es el punto de partida de décadas de desplazamiento forzoso, violaciones de derechos y muertes que aún continúan, especialmente en la franja de Gaza, pero también en Cisjordania. ¿Qué fue exactamente la NACMA y por qué la sufrió la comunidad palestina? Pues hoy os lo vamos a contar en Red Refugio. Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada y mil vidas malgastadas por cada mandamiento, yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. Pues no es la primera vez que traemos a Jorge Drexler a nuestra sección musical de Red Refugio y es que el cantante uruguayo, quien dejó su profesión como cirujano hace ya varias décadas para dedicarse a la música, se ha mostrado comprometido con diferentes causas sociales a través de esta. En el caso de Milonga del Moro Judío, un tema que tiene ya 20 años, es del año 2004 y lo estamos escuchando ahora mismo, Drexler aborda el conflicto israelí-palestino que además él siente que le afecta de cerca porque siendo hijo de un judío alemán que consiguió escapar de la Alemania nazi y de una madre cristiana, Jorge Drexler cuenta que aprendió a vivir en una casa donde las tradiciones vivían en armonía. Yo acababa de volver, de dar un concierto en Israel y venía muy conmovido por un problema que me toca muy muy de cerca que es el conflicto israelí-palestino contaba el autor en su momento. Una canción que ahora pues resuena mucho más tras siete meses de violencia en la franja de Gaza y un sufrimiento inagotable para la población palestina. Vamos a escucharla. Bajo ninguna bandera Vale más cualquier quimera Que un trozo de tela triste Yo soy un moro judío Que vive con los cristianos No sé que Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos No sé que Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos Y a nadie le di permiso Para matar En mi nombre Un hombre no es más que un hombre Y si hay Dios Así lo quiso El mismo suelo que piso Seguirá Yo me habré ido Rumbo también del olvido No hay doctrina Que no vaya Y no hay Pueblo Que no se haya Creído el pueblo elegido Yo soy un moro judío Que vive Con los cristianos No sé Que Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos No sé que Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos Yo soy un moro judío Que vive Con los cristianos Ni cuáles son mis hermanos Ni cuáles son mis hermanos Ni cuáles son mis hermanos No sé me oíd Y una película que aborda la Nakba, la catástrofe de la que hablamos hoy. Inspirada en hechos reales, Farha, esta película de 2021, relata a la Nakba desde el punto de vista de una adolescente palestina que se encierra en un cobertizo durante horas para escapar de la violencia en las calles. Un momento histórico en el que miles de árabes fueron expulsados de su tierra por el Estado de Israel y cuyo conflicto dura hasta nuestros días. Nos situamos en 1948. Farha es una adolescente que vive en un pueblo de Palestina, inseparable de su mejor amiga Farida. Sueña con poder ir a la escuela, pero la vida en el pueblo y en toda Palestina está a punto de cambiar. Con el Acuerdo de Naciones Unidas para la partición del mandato británico de Palestina empieza una guerra entre israelíes y árabes y el padre de Farha decide encerrarla en un pequeño cobertizo con la promesa de regresar. En los días siguientes, Farha vivirá una experiencia que cambiará su vida, obligándola a dejar atrás toda su infancia. La película se centra en la historia de esta chica, que tiene 14 años, es amante de los libros y decide irse a vivir a la ciudad para estudiar, pero sus planes se ven interrumpidos por la NACBA, este conflicto político, que finalmente deriva en la creación del Estado de Israel y que hizo que más de 800.000 personas palestinas abandonaran sus hogares. Después de persuadir a su padre para continuar su educación en la ciudad, el sueño de esta niña palestina se hace añicos por los desgarradores desarrollos de la NACBA. Objetiva, estremecedora e impactante son algunos de los adjetivos que vemos en las críticas de esta película. Están varias plataformas y es de obligado visionado para comprender el origen de la ocupación israelí en Palestina y el significado de la NACBA. Están varias plataformas y el significado de la NACBA. Están varias plataformas y el significado de la NACBA. Están varias plataformas y el significado de la NACBA. Justo 76 años después, la Nakba no es solo la fecha más triste del calendario palestino, sino que también es el punto de partida de décadas de desplazamiento forzoso, violaciones de derechos y muertes que continúan especialmente en la franja de Gaza. Solo la garantía del derecho al retorno y el reconocimiento del Estado palestino podría poner fin a tanta injusticia. Cada 15 de mayo, el pueblo palestino conmemora su Nakba, que significa catástrofe en árabe, y es como denomina la creación del Estado de Israel y su impacto sobre la vida, la sociedad y el futuro de Palestina. Este año, la fecha ha cobrado aún más relevancia, si cabe, ante el terrible genocidio que estamos presenciando en la franja de Gaza. El 15 de mayo de 1948 expiraba el mandato del Imperio Británico sobre Palestina y se anunció la creación del Estado de Israel. Esta declaración oficial siguió a meses de violentas campañas por parte de milicias judías que conllevaron la expulsión de sus hogares de alrededor de 500 comunidades palestinas. Campañas que comenzaron tras la aprobación de un plan de partición en noviembre del 47, en el que las Naciones Unidas ya daban luz verde al establecimiento de un Estado judío y otro árabe dentro de la Palestina histórica. Este hito suponía el comienzo de la Nakba, que define ese éxodo palestino que ha marcado para siempre la identidad de todo un pueblo. ¿Y quiénes son las personas refugiadas de Palestina, por definición? Pues son aquellas cuyo lugar de residencia habitual entre junio de 1946 y mayo de 1948 era la Palestina histórica, es decir, el actual Estado de Israel, y que perdieron sus casas y medios de vida como consecuencia de la guerra. Las descendientes de esta población son también consideradas personas refugiadas según establece la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, la UNRRA, creada ad hoc en 1950 para dar atención precisamente a las personas desplazadas por el conflicto y defender ese derecho al retorno del que hablamos. Con la creación de Israel fueron cerca de 700.000 personas las que fueron expulsadas de sus hogares o se vieron forzadas a abandonarlos. Un desplazamiento forzoso que prosiguió con la ocupación militar de Cisjordania en 1967 durante la anaxa y que hoy se repite violentamente desde hace meses en la Franja de Gaza. Desde entonces todas ellas y sus descendientes han sido forzadas a vivir como refugiadas dentro y fuera de Palestina, manteniendo vivo el deseo de retornar que forma, por supuesto, parte de su identidad. Cada generación palestina ha vivido atravesada por la idea del retorno. ¿Y dónde están esas personas refugiadas de Palestina? Pues miles de ellas se reubicaron en campos para personas refugiadas en Cisjordania y en la Franja de Gaza o en países vecinos como Siria, Jordania o Líbano. Las tiendas de campaña se fueron transformando en grises construcciones, improvisadas, barrios sin planificación que daban acogida a una población en crecimiento, pero que carecían de servicios básicos como agua, luz, sanidad o educación. En 2024 hablamos ya de casi 6 millones de personas que han crecido desposeídas de sus derechos en situación de vulnerabilidad, de exclusión y perpetua temporalidad a la espera de una solución digna y duradera. Su derecho al retorno a sus tierras y a sus hogares y el reconocimiento de un Estado palestino nunca se ha materializado y, desgraciadamente, la cifra va a aumentar cuando termine la actual escalada sobre la Franja bajo bloqueo. Respecto a la protección que tienen estas personas, pues desde el punto de vista del derecho internacional las personas palestinas son refugiadas, pero con un estatus especial de apátridas. Por lo tanto, hablamos de refugiadas y apátridas al mismo tiempo. Para el Sistema Internacional de Protección de Personas Refugiadas Palestinas hay tres organismos diferentes. La UNRRA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ANNUR, y la Comisión de Conciliación de Naciones Unidas para Palestina. Pero esta se trata de una institución olvidada, que nace como parte de la Resolución 194 que sienta las bases del derecho al retorno de las personas refugiadas a Palestina. El mandato de la UNRRA es proporcionar ayuda humanitaria y servicios a las personas que residían en la Palestina histórica entre junio del 46 y mayo del 48, independientemente de su nacionalidad. Según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, las personas palestinas están excluidas de la protección de ACNUR porque cualquier persona que recibe ayuda de cualquier tipo de otra organización de la ONU no puede beneficiarse de esta agencia. Mientras que, en términos políticos, la última organización de la que hemos hablado y que está olvidada es el organismo que debía jugar un papel clave porque tiene derecho a buscar una solución política para las personas refugiadas de Palestina, pero actualmente no está operativo. ¿Y qué pide CEAR para estas personas refugiadas de Palestina? Pues el derecho al retorno sería la oportunidad de garantizar una solución justa y duradera a millones de personas dentro y fuera de la Palestina histórica. Y para conseguirlo, pues es imprescindible el reconocimiento por parte de la comunidad internacional del Estado palestino y por eso pedimos a España que se convierta en un referente promoviendo este reconocimiento que ya fue respaldado en el Congreso de los Diputados en el año 2014. Además, instamos al Gobierno español a que promueva acciones urgentes en la Unión Europea para exigir el cese inmediato de la violencia en Gaza, para exigir la protección de todas las personas palestinas y la activación de corredores permanentes de ayuda humanitaria en la franja. Desde hace 76 años, la identidad y la supervivencia del pueblo palestino están en peligro y como comunidad internacional debemos posicionarnos de una vez por todas y dejar de mirar hacia otro lado. El pueblo palestino merece abrir un nuevo episodio de paz y dignidad en su historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora os contamos algunos sucesos relevantes que tuvieron lugar hace algunos años y que se conmemoran en estos días de la semana. El 4 de junio, tal día como mañana, pero de 1989, en Pekín, China, el gobierno ordenaba la represión de estudiantes en la plaza de Tiananmen. Morían entre 800 y 2.400 personas. La masacre de la plaza de Tiananmen, de 1989, denominada por el gobierno de China como incidente del 4 de junio, consistió en una serie de manifestaciones lideradas por estudiantes chinos que ocurrieron entre el 15 de abril y el 4 de junio de aquel año, además de su posterior represión ordenada por las autoridades de la República Popular de China. Estas manifestaciones venían a denunciar la represión y corrupción del gobierno chino, así como la inflación y el desempleo que estaban comenzando a amenazar las formas de vida de la sociedad. También un 4 de junio, en este caso del año 2002, 2002 hace poquito, el gobierno italiano de Silvio Berlusconi lograba aprobar en el Parlamento la nueva ley de inmigración. Era un texto que endurecía las medidas contra la llegada de personas migrantes al país y que fue calificado de racista por la oposición. Y otro suceso, este sí que de hace muy poquito, solo seis años, y tal día como hoy, 3 de junio del año 2018, entraba en erupción el volcán de fuego en Guatemala, causaba más de 100 muertos y 200 desaparecidos, además, gran parte de la población se vio afectada por los daños materiales. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, afechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires patrolao, a mi corazón abandonao, se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso, que se abra la muralla, y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Y termina ya Red Refugio en este programa dedicado a la NACBA, a la expulsión de la comunidad palestina de sus hogares por la ocupación israelí, y un ratito en el que hemos intentado acercaros al origen de esta historia, que hoy más que nunca tiene una importante y preocupante actualidad. Podéis volver a escuchar este programa y todos los que hacemos de Red Refugio en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.ondalocaldeandalucía.es, también en YouTube y en la aplicación de iTunes, buscándolo por Red Refugio, y como ya sabéis, en las plataformas de iVoox y Spotify, buscándolo por Red Refugio Cear Andalucía. Os recordamos también nuestras redes sociales, las de Cear, somos Cear Andalucía, tanto en Twitter como en Facebook e Instagram, ahí podéis seguirnos y seguir toda la actividad de Cear, que en este mes de junio ya os adelanto que se viene bastante cargada. Agradecemos una semana más a la Onda Local de Andalucía y a Ángel Macías en la realización técnica. Mandamos un fuerte abrazo a Luizmi, esperando tenerlo de vuelta prontito. Y el gracias más grande y en mayúscula a todos vosotros y vosotras, oyentes que estáis ahí cada semana, gracias por acompañarnos una semana más y formar parte de esta red de Red Refugio. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! En cualquier frontera todos somos refugiados Por eso que se abra la muralla Se crucen las palabras olvidadas en la playa Por eso si te quedas a mi lado En cualquier frontera todos somos refugiados En cualquier frontera todos somos refugiados En cualquier frontera nadie nadie es separado En cualquier frontera todos somos refugiados Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMA RTV para el proyecto Andalucía es Diversa con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias Junta de Andalucía